Bueno, iniciamos la parte 3 del capítulo 14. No recuerdo bien qué había que hacer. Sí, cierto, arrancar el motor. Creo que ahora vamos a terminar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No se atrevería. No podría completar los inquinos. Precisamente. No, no. 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 No. No, no. No. ¡Gracias!